¡Suscríbete! Ahora lo entiendo, solo fue una ilusión Nunca imaginé Extrañar lo que odié Aunque yo sé que ya no debo hacerlo La que puede más me traerá tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad yo sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Hoy te llamaré Hoy te llamaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!